Como ven, hoy nos voy a preparar unos ricos, deliciosos hot dogs sonorenses. Vamos a ocupar tocino y salchichas y los vamos a envolver en la salchicha. Miren qué rico el tocino con la salchicha. Delicioso. Y le vamos a poner lechuga, tomate. También vamos a hacer un guacamole muy delicioso. A este guacamole solo le voy a agregar un chorrito de leche, agua, sal y pimienta. Es todo lo que va a llevar este guacamole. Muy delicioso. Bueno, es estilo sonorense, pero le hacen falta muchos ingredientes. Pero yo lo voy a hacer con solo estos ingredientes. Que ya les estoy mencionando. Y voy a hacer un pepino con crema. Nada más. Sal y pimienta. Y el pepinito con crema. Sour cream. Y vamos a hacer unos chiles jalapeños rellenos con cream cheese. Y envueltos en tocino también. Muy ricos hot dogs. Una manera diferente de prepararlos. Y sí, hacen falta muchos ingredientes para que sean 100% sonorense. Pero de lo perdido, lo que aparezca. ¿Ok? Así es que van a estar deliciosos. Estos hot dogs sonorense. Muy bien. Nos vamos a freír muy, muy, se se te ve bien. Y también vamos a freír la cebollita. Ay, qué rico sabe. Con cebollita guisadita. Y aquí tengo cebolla también finamente picada. Un guacamole. Estos pepintos, chilitos curtidos. Miren qué rica la cebollita de chile. Y el pano de la leche en el aceite del bacon. Ay, qué rico. Miren nomás, aquí están mis hot dogs con mucho guacamole. Y este chile quedó picocito. Pero delicioso. ¿Qué pruebes? Hot dogs 100% sonorenses. Deli, deli. ¿Cómo ven? Bye, bye, bye.